Mi Negra Han visto a mi Negra La han visto llorar Si mi Negra llora Le han pagado mal Dejena venir llorando Que yo la iré a consolar Linda mi Negra ¿Dónde andará? Oye Carlos ¿Has visto a mi Negra? Una pasión tan sincera Jamás ni bien hallará Linda mi Negra ¿Dónde andará? Hallará a quien bien la quiera Menos quien la quiera igual Linda mi Negra ¿Dónde andará? Han visto a mi Negra La han visto llorar Si mi Negra llora Le han pagado mal Dejena venir llorando Que yo la iré a consolar Linda mi Negra ¿Dónde andará? Come on kid Carlos Moreno ¿Qué pues caballero? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!